Hola a todos, este vídeo está dedicado a la serie pequeños mantenimientos que podemos realizar en la lavadora, pequeñas comprobaciones cada determinados meses. En este caso vamos a revisar el tubo de entrada de agua y el tamiz de entrada de agua de la lavadora. Para ello utilizaremos un trapo, un alicate y vamos a ver cómo lo haríamos. Debemos extraer la lavadora, ya que podríamos realizar lo mismo sin extraer la misma totalmente, pero bueno, se complica un poquito. Vamos a ver cómo lo haríamos. Este mantenimiento sería aconsejable, el de el tubo de entrada de la lavadora, realizarlo en viviendas con mucha cal, aproximadamente cada ocho meses un año, y en viviendas donde no seáis o no estéis en zona con exceso de cal, estéis en zonas centrales, en provincias del centro donde ya digo la cal es mínima o no existe, pues nada, más o menos cada dos años puedes pegarle un chequeo en una pequeña piedrecita, ha llegado el filtro y ha quedado atascada en el mismo. Vamos a ver cómo lo haríamos. Para sacar la lavadora, mojamos un poco el suelo con una fregona y iremos estirando de la misma. Cómo sacarla del hueco tal como está colocada en este punto, ya os lo he explicado en un vídeo anterior, por lo tanto no vamos a repetir. Ya digo, hemos mojado un poquito el suelo, por lo tanto la máquina patina y sale con mayor fumo, fácil. Vamos a ver qué es lo que comprobaríamos. Lo primero a comprobar sería cerrar el grifo de entrada de agua de la máquina, una recomendación sobre este tipo de grifos de tipo rueda. Los mismos con el tiempo, cuando envejecen, tiende a quedarse pegada la parte móvil del grifo, la parte que según giramos va subiendo y bajando, se queda pegada en la parte inferior y contemos el peligro de que cerrando el grifo, cuando volvamos a abrir el mismo, el mismo se quede pegado y no habla. Ya digo, algunos me han dado este tipo de problemas. Son mucho más preferibles, son mucho mejores los grifos de cuarto de vuelta, de los que tenemos una palanca alargada y ya digo, con un cuarto de vuelta cerramos los mismos. Pero bueno, este es el que hay ahí instalado, nos vamos a apañar con este. Inicialmente la manguera, en este punto no tendríamos que revisar nada, ya que no lleva filtro. Nos podemos encontrar algunas mangueras de carga de agua que en el extremo de la máquina tengamos un pequeño tamiz o filtro. Vamos a comprobarlo en el otro extremo y daremos por hecho que en este lado la manguera no lleva tamiz. Si supiéramos que la manguera lleva tamiz, lleva pequeño filtro en este lado, deberíamos sacarlo y limpiarlo. Vamos a ver el otro lado, no voy a sacar esto. Para sacar el lado de la máquina, ya que el agua de momento está a presión, está retenida por la electroválvula y por el grifo, por lo tanto el agua ahora al sacarla va a salir un poco disparada. Lo que haremos será ayudarnos de un trapo, primero para que sea mucho más fácil sacar la rosca y segundo para, según vamos roscando o desenroscando, recoger la poca agua que pueda escaparse de la manguera. En este caso no ha salido apenas, pero podemos encontrarnos en alguna máquina que sí que salga bastante cantidad de agua. Si quisiéramos comprobar también si la entrada de agua es correcta, pues lo único que tendríamos que hacer sería utilizar un cubo y abrir la entrada de agua. Es un punto también que podemos chequear. Lo probamos. Vemos que la entrada de agua es correcta, por lo tanto podemos volver a cerrar. Este punto lo tendríamos descartado de que está bien. Y ahora el otro punto que deberíamos revisar y limpiar sería el filtro de la electroválvula de entrada de agua que tenemos aquí. Normalmente la mayoría de electroválvulas de entrada de agua llevan un filtro removible, un pequeño tamiz, que con la ayuda de un alicate podemos extraer y proceder a limpiar el mismo de pequeñas partículas, suciedad, que se haya podido quedar depositada en el mismo. Tal como veis, este está bastante limpio, hace pocos meses que lo limpié, pero ya tiene alguna pequeña partícula que ha podido quedarse retenida. Ya sobre el tema de las electroválvulas, he dedicado otros muchos vídeos, os pongo abajo el link por si los queréis revisar. Os queréis pegar un vistazo por si tuvierais problema con las electroválvulas. Pues nada, limpiaríamos el tamiz y volveríamos a colar. Ya he limpiado el tamiz, el mismo ha quedado completamente libre de las pequeñas partículas que tenía, que en este caso no le afectaban, porque ya digo, hace muy pocos meses que se había limpiado el mismo. Para limpiarlo, un elemento que nos es de gran ayuda y va súper bien, es un pequeño cepillo de dientes que tengamos en desuso, que los típicos que con las cerdas ya se han taleado, se han estirado hacia los lados y los vamos a tirar, pues nada, no los tiréis, porque para esta tarea, para limpiar el tamiz debajo del rifo de agua con un poquito de detergente, pues van geniales. Y nada, ya solamente comprobaríamos que el interior de la electroválvula esté completamente limpio, que no tenga ningún tipo de piedrecita ni nada. Limpiamos con un trapo un poco los laterales. He revisado el mismo que estuviera limpio, ya tal como he dicho. Y nada, colocamos el mismo, lo encajamos a presión hasta que haga el pequeño clack, que veamos que ha llegado a tope de fondo. Y ya estaría listo. Un pequeño consejo que igual os puede servir de ayuda, aunque no os paséis tan bien dando demasiada vaselina, sería que para enroscar la rosca y que la misma para la próxima vez salga sin dificultad, sería el darle un poquito de vaselina o, en este caso, crema de manos. Nada, aplicaremos una ínfima cantidad, solamente un poquito a la rosca, a fin de que la misma patine con mayor facilidad. Y a la hora de introducir la manguera, nos va a ser mucho más sencillo. Colocamos la manguera. Y ya digo, roscamos con mayor facilidad. Es otro pequeño truquito que podemos utilizar. Ya tenemos la misma colocada. Ya tendríamos prácticamente nuestro mantenimiento finalizado. Nos aseguramos de que ha quedado apretada correctamente. Y ya podemos proceder a abrir el grifo de entrada de agua que habíamos cerrado inicialmente. Con lo que al abrir la entrada de agua, notaremos una pequeña presión que llega por la manguera hasta la lavadora. Pues nada, hasta aquí este pequeño consejo del grupo de vídeos dedicado a los pequeños mantenimientos de la lavadora. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.